¿qué invented de la pez? ¿y cómo no? y si entras por el pingüino, no? ¿em? y si entras por el pingüino, es tu tiempo llega tu tiempo ¡en la pez, en la pez, en la pez! ¿Dónde está Andy? ¿No cerró? No cerró pero se zafó muy fácil, ¿no? Sí, ¿no? No cerró ¿Qué tal va a salir? ¡Ay! ¡No cerró! Yo creo que ahí está más puesto el mango, ¿no? Sí, parece que se hagan un poquito de arrepiado acá, acá te lo he hecho, a ver ahí. Me parece que cerró bien. O sea, con nosotros cinco zapas al mismo tiempo. ¡Sí! ¡Sí! ¿Ahí? ¿Sí? ¿Solo es aquí? ¿Eh? ¿Sí? Sí, a ver ahí. Parece que entra bien. Parece que entra bien. ¿Cómo se volvió a acomodar? A ver yo, 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 yo. Están los dos pingüinos puestos. ¿Me voy hasta por el de hasta atrás? Intenta por el, a ver, hace un intentito, a ver si te procura. Yo creo que este. Pero el día está aquí, ¿no? Pues ahí se ve que está. ¿Bien? No, si chocó con el oso. Y se clavó bien. ¿Qué onda con esa garra? A ver, déjame hacer un intento. A ver, déjame hacer un intento. Vamos. ¿Por cuál vas a ir? ¿El de hasta atrás? Ahora sí ya se puede con el de hasta atrás. Por la forma en la que está la garra. Un poquito a tu izquierda, ¿no? Ay, un poquito a tu izquierda. ¿Dónde está? Ya están cerquitos. Es el único piloto. A ver, ahí, ¿no? Pero, ¿va a pagar con el oso, no? A ver. Ahí está, ahí está. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. No, ¿por qué? El negro. El negro, ¿verdad que se puede? Y ahorita sacamos el negro. Ya, el último intento aquí, si no, nos vamos a... Si no, nos vamos a otra garra. Pues sí, nos vamos, tenemos que ir a otra garra. El negro. Sí, ahí se ve bien. Pobre cosita fea. Papá, ya lo me lo puse después de esto. Ya se lo puse después de esto, dice. No manches, relajate, hija. Ahí se va a echar. Se va a echar tu hermana, espérate. Y se la, no, ya me lo pusiste puestecito. Y se lo sentaste bien puesto, a ver. Uno atrás. A ver, parece que ahí está bien, parece que ahí entra chido. El pingüino no me deja cerrar. Se está tardando un buen tiempo. ¿Qué pasó con la gafa? Se movió, se movió. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, sí. Te ayudo, a ver. Nos ganamos al ladrón. ¡Ay, bolita, ya no! ¡Pues levántala! Ya, el pingüino está más... Si no, pues también está este oso. Se trata de que la gire la caba un poquito. Se trata de que la gire la caba un poquito. ¿Sabes si me chocaba con la cabeza del oso? A menos que saquemos al oso No, 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 no Pues no se quisiera el pingüino, Sofía ¿Qué más quieres?